Peggy 18 ¿Sabes esa dicha? Nunca conozcas a tus héroes. Bueno, yo lo hice. Y fue increíble. Los Avengers eran todo lo que imaginaba. ¡Hola, San Francisco! Thor, Tony, iré a ver. Ahora, no te quedes detrás. Esto se está poniendo muy interesante. Ahora, whatsappea, whatsappea. Es lo que estaba haciendo yo. ¡Eh, idiotas! ¡La chica ha sido capturada! ¡Coño! ¡Mira quién es! ¡Si eres la pelirroja velenosa! ¿Por qué te has faltado el pelo? ¿Quieres aparentar más joven? ¡Hilo de la viuda! Pulsa en el aire para lanzar un gancho hacia las cornisas y barras cercanas. Ese gancho a barras activa el balanceo. Sí, vamos, como el brazo elástico de Camaracán. Ya está. Mando a un loguito. A ver, bien siente el pantalón, ¿eh? Está chula la skin. Me mola. Le queda mejor el pelo corto que largo. Largo parecía algo raro. Corto le queda muchísimo mejor. Ah, mira, va con traje y todo ya. ¡La viuda! ¡Cómo molas, ¿no? Pues el balance es un poco mierda, ¿no? El de la viuda. Me gusta el movimiento de ella. Un poco lento en el balanceo, pero me mola. Ah, un batoncito. Le queda mil veces mejor el pelo corto, ¿eh? ¿En serio? Joder, que salto aspegas, ¿no, nena? Juego la viuda. ¡Hala, tú, que combo más guapo, ¿no? Va a ser la puerta número dos. ¿Cuál? ¿Cuál dos? Oye, que solamente hay un cierre, ¿eh? Ah, vale. Eso digo que me estás contando. Está, está. Ah, desde el tutorial que no he vuelto a llevar a... A esta mujer, a Natasha. Natasha. Vamos, Nat. Natasha Romanov. ¡Usa! Madre mía, cuidado. Soy pelirroja y soy chuca. Está enchufado. Está enchufado. Buah, pues ya me he pegado en un par de estos y hacen daño, ¿eh? A Hulk lo revienta que da gusto. Le falta... Le falta potencia al balanceo, tío. Le falta algo al balanceo. No está bien hecho. Bueno, está... Está muy bien la viuda, ¿eh? Habrá que verla en combate. ¿Verdad? En tutoriales que juegas con ella muy poquito. Solamente un combate... Que es bast... ¿Qué es? Repetitivo y ya está. Mira, anota laboratorio, a ver. ¿Habilidades? No, no tengo nada. Ja, ja, ja. No tengo nada. Que nada no tengo. Aunque nunca dejaremos de recordar la pérdida de vidas humanas en el A y D. Se nos dio una oportunidad... En el día E. No, en el día V, perdón. En el día de los vengadores. Joder, te he cogido ahora, ¿sabes? El terrígeno reacción al entrar en contacto con el agua, creando una... Que he puesto al aire. Para una pequeña fracción de los sujetos humanos, esta nube de terrígeno... Arañita. Me andoro el logro de arañita. Durante este tiempo hemos conseguido aislar el ADN mitocondrial compartido por dicho subgrupo. Hasta ahora, solo aquellos denominados inhumanos han sufrido terrigénesis por la exposición. Estamos llevando a cabo un análisis más detallado de los inhumanos, pero los informes iniciales son tan fascinantes como perturbadores. La distinción genética en cuestión aparece de forma idéntica en poblaciones de diversos puntos geográficos. He incrementado la seguridad de estos informes, pero parece casi inevitable. En algún momento en el pasado, alguien o algo nos hizo esto a propósito. ¿Ya está? Ahora digo, me dará tiempo a algo más, pero no. Vale, he visto que había equipo, ¿no? Vale, 12 para tampoco es que hubiera mucho. Yo es que yo ya paso... Al principio miraba mucho. ¡Ay, pues me pongo este! Toma por el culo. No merece la pena invertir tiempo y mirarte en hacer builds porque es que no... El propio juego es el que te dice, venga, va, espabila, ponte cosas chulas. Ya está, así que para qué. ¡Vamos, viuda! ¡Vámonos! ¿Es por aquí o me he equivocado de lado? Me he equivocado, ¿verdad? Me he equivocado, ¿verdad? He vuelto otra vez a donde estaba antes. Perdón. ¡Ay, sorry, eh! ¡Madre mía! ¡Menudo motor! Y es como lo que lleva Tony con el pecho, pero un grande. De hecho, ha hablado. ¡Ola! ¡Que se camufle y todo se hace invisible, guapo! ¡Es Mónica! ¡Hola, Mónica! ¿Qué tal estás? Tengo que entrar ahí. ¿Qué dices? ¡Hola! ¿Un nivel de sigilo? ¡Ah, no! ¡Están vaciando el edificio! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué naturalidad era andar, eh! ¡Qué naturalidad era andar, eh! ¡Velo de la sombra! ¡Lanza una granada de ocultación que hace invisible a los compañeros de equipos cercanos! Los jugadores invisibles no se pueden rastrear y pierden la velocidad enemiga. Esto es para quitarte el agro. ¡Ay, coño! ¡Está chido! ¡Me he hecho invisible! ¿Por dónde ha sido? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Me entero ahora, ¿sabes? ¡Oye, guapo! ¡Disculpa! ¿Te importa que te has chuchido un poco? ¡A dormir, guapete! ¡Me esperaba una pelea más larga! ¡Mentirosa! ¡Mentirosa! ¡Sabías que era tiro fácil! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mentirosa! ¡El despacho de Mónica! ¿What? ¡Pipa, pupa, pupa, pupa! ¡Pipa, pupa, pupa! ¡Ajá! ¡Las pistolas! ¡Qué lujazo! Ya sabemos quién manda aquí en realidad. Hombre, por supuesto. El head doctor Monique Ah bueno se refiere a Ima A Ima Pero como era Quédate coño pesada Era una pesada Madre mía que mal va Que mal va Mira mira Que mal va esta mierda Ahora si Para hacerle una foto Luego extraeré Ese imagen del vídeo Resultante y ya está A ver Monique Por Ebrus Ha seguido sus sentimientos con lo que él te amaba Uh vibranium Solo que lleva Wolverine En las venas Ya no Ya no es Adamantium Es Vibranium No obstante Pronto necesitaremos nuevos suministros He realizado varias propuestas iniciales Al gobierno de Wakanda Ahora que estoy en posición de... De Wakanda Ahí es todo esta pantera negra ¿No? Necesitaremos mucho más De lo que estén dispuestos a ofrecernos Tarleton Tarleton sigue actuando como si mi protagonismo en la vida pública Fuera algo que yo deseara Y no algo que tengo que soportar Antes de Ley Day Proyectaba su resentimiento Al ser mera comparsa de Tony y los Avengers Dejé que ese falso anhelo de reconocimiento y fama Fuera nuestro vínculo Como si no hubiera manipulado la situación Para posicionarme exactamente donde quería estar Manipuladora Es que es mujer fatal ¿Está dispuesta a creer que compartes los mismos deseos que ella? A partir de ahí Todo marcha gracias al impulso y la inercia Un leve empujón por aquí Unas palabras por allá Deja que sean ellos quienes hagan el trabajo Y crean que fue idea suya desde el principio A veces las personas son muy fáciles ¿Qué malauta que eres? Manipulando a las personas ¿Por aquí? ¡Ey! Otro de estos Pega unos saldos Que parece una coneja Pero luego se balancea con una mierda ¿Y por qué le miras el paquete? Mira más para arriba, hombre ¿Qué te va a dar los juguetes electrónicos? ¿Qué te va a dar los juguetes electrónicos? Sí que vi un par de temporadas de S.H.I.E.L.D. ¿Qué pasa todo esto? Dos supervivientes emergen cambiados A partir de ese punto No hay dos metamorfosis iguales También parece haber un componente Psicosomático en las mutaciones Una conexión entre la consciencia del sujeto Y el cambio El trabajo con la fórmula regenerativa En el proyecto adaptoide Avanza en paralelo Se han dado pasos de gigante En el mimetismo de las capacidades de los inhumanos Ese grupo de investigación Debe permanecer aislado del resto Y alejado de cualquier equipo de diagnóstico Que pudiera permitir el estudio De la fórmula regenerativa en sí Muy bien Muy bien Tengo No tengo nada Pues ahora va Premutonao Escaleras Escaleras más guapas Tío Esto sí que es Optimizar el espacio Eso sí Cuidado que no se active Estando tú Por cierto Me encanta el chalequito este Que me llevas Que te coge ahí Los trapecios Y te echa patas el homoplato Me mola mogollón Es que las tías tienen unas ropas Me encanta la ropa de las tías Luego dicen Ay es que Joder Me encantan eh Y me pregunta a mí ¿Yo qué coño sé? Yo soy el player Tú eres la que pilota aquí Coño Eres la viuda Joder tú Eso 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 que es Madre Eso es una pildorilla Joder Es un poquito grande ¿No? Eso Necesitas mucha agua Para tragarla Voy Pero se puede bajar Ah sí Hostia No lo había visto Tío Tiene Tiene nada A la mierda No hay nada ¿No? Aparte De esto Tiene No hay coleccionables No hay documentos No hay nada Bueno Pues nada Press button Now Yeah Es mi zapatita Qué bien le queda El pelo corto Bueno El pelo corto Melenita A la altura del mentón Qué bien le queda Ha sido un acierto Cortarle el pelo Mira que le quedaba mal El pelo largo Parecía un drag queer Un putón De estos Y así le queda De puta madre Terígeno oscuro Madre mía Ya no solo Terígeno normal Si también está El oscuro Ahí va la hostia Se ha duplicado Eh Esa no está En En el laboratorio De Antman Es parte De la resistencia Ya has dejado De buscar Alcumura La fórmula Mantiene vivos A los inhumanos Solo para copiar Sus poderes Está copiando Los poderes No es que una tapadera Para tus experimentos Está experimentando Con inhumanos Qué malvada Esa mujer Debo encontrar A Kamala Ahí va Alarm Alarm Como si dice Alarm En ruso Muy bien Pistolas Vale El widow Guay Busa Red Para disparar Proyectiles Electrónicos Que infligen Daño eléctrico Y bloquean A los enemigos Cercanos Vale Hostia Tú Cabrón Hijo de puta Me ha hecho daño No, no, no Au Au Hijo de puta Hijo de puta Es que no le veo Es que no le veo El amarillo Cuando está Hay tantas partículas Tantas luces en pantalla Que muchas veces No veo el amarillo Y me lo como Mucho más satisfactorio Mucho más satisfactorio Mucho más satisfactorio De lo que recorrer Joder Cabrón No, no, no Quita el marcaje Aquí Quédate el marcaje Es que el marcaje De este juego Es una mierda Paso más No 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 ¡Mira falha! ¡No! ¡No! ¡Ya está! Muy bien ¡No! 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 Me pregunto cuánta pasta perderá ahí en vacío es desguazo. ¡No! 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 Cabrón eres, cabrón. Claro, de aquí. Pimba, 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 pimba. ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí, ahí te tengo. ¡Uah! ¡Uf! ¡Ah! ¡Yes! ¡Ah! ¡Dame vida, anda! ¡No sé! ¡Madre mía, tú! ¡Vamos, viuda! ¡Que tú puedes! ¿Por dónde eres? ¡Ah! Vale. Por allí. Se acabamos ya con la pitu de esto que me estoy pegando una meada y flipas. ¡Vamos, viuda! Yo tengo la vejez de niño pequeño y enseguida me meo. ¡Oh! ¡Mira cuántos inhumanos! ¡Hola, inhumanos! Pistolas. ¡What the fuck! Sobreescudo. Algunas unidades IMA se pueden fortalecer con nanocitos de sobrescudo. Este sobrescudo otorga mayor resistencia al daño. Que va con el sobrescudo de los enemigos para exponerlos al daño. Sí, eso es lo que llevan detrás, ¿no? Sí, es que es lo que te digo. Es que está... que no se sienten. ¡No se sienten! ¡No se sienten! Podría estar así todo el día. ¡No se sienten! ¡Suscríbete! 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 la pelirroja. Ese era el que les ponía el escudo. Ah, no. A tomar por culote vas. Ahora me voy. Hasta luego, chavales. Un puntazo. Me estoy meando, me estoy meando. Me estoy meando muy duramente. ¿Qué coño? Hola. Ye, 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 ye. No, yo no. Vaya usted que me ha pegado. El venado. Ya la mierda me ha mandado. Ya la mierda me ha llevado. ¡Vamos! 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 ¡Que horror de cámara! ¡Te lo juro! ¡Que horror de cámara! ¡Ya te digo si pierdes el tiempo! ¡Vamos! ¡Va! ¡Tírale! Me estoy meando, coño, que me estoy meando. Vale, ya está. Me estoy meando, me estoy meando, ya. No entiendo para qué, pirueta para arriba. Habría algo oculto ahí. Vamos, va. Bueno, estoy por hacer la pausa, me estoy meando, tío. Vamos, señora, que usted puede. Ahora, muy bien. Ha bañado. ¿Por dónde? Vale. Muy bien. Por ahí, entonces voy a ir por abajo un momento. Ahí, 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 ahí. A tope con la cope, loco. Vale, pues no me aguanto más. Voy a ir un momento al baño. Vale, y ahora continuamos. Vamos. Vamos. Vamos, viuda. Joder, ya he evacuado, ya estoy tranquilo. O sea, está estresadísimo, tío. Yo me estoy meando. Qué estresado que estoy. No puede ser. Anda, sí que tú eres la bailarina. Hombre, la viuda baila mucho. Así que... Es un baile sinuoso. Toma rayo. Ah, pues no. ¿Y dónde está el rayo? Tío, se ha bogeado. Ah, 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 ah. Joder. Vaya hostia, me ha encalado. Ah, ah. Ah, ah. No. No. Yo no soy tan idiota como para rellenarte los huecos, Romanón. Vale, déjame probar. George y tú estáis usando inhumanos para vuestros adaptoides. Esa fórmula regenerativa los mantiene con vida el tiempo suficiente para que coseche sus poderes. Eso es solo una parte. Tengo mayores aspiraciones. Sustituir a los Avengers. No todo gira a vuestro alrededor. ¿Qué dices? Cabrón, hijo de puta. Cabrón, hijo de puta. Cabrón, hijo de puta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué dices, cabrón? ¡Wow! La madre que me parió ¡Qué chungos que son! Oleada de energía, modo ataque con vara de energía, ataques eléctricos especializados en enorme daño, velocidad y tal ¡Qué cansado estoy, tío! ¡Ah, vale! Apretando los dos ¡Uf! ¡Suscríbete! 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 ¡ ¿Qué dices? No jodas, tío. ¿Qué son dos, tío? ¿Qué son más, nano? ¿Qué son? 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 A tomar por el culo, hombre. Desgraciado, vete ya a la mierda, coño. Hasta los cojones me tenéis. ¿Qué es? ¿Qué es? Voy, 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 voy. Hola. No. No, Mónica, vas a morirte por el gas nervioso. Ay, déjate de achucharme, que no soy de goma, japuta. Ay. Vamos, lucha de gatas. Miau. ¿A dónde lleváis a los inhumanos? A un lugar seguro. No os podéis llevar mis juguetes. Claro que las personas son juguetes para ti. No. No. Juguetes no. Nobles sacrificios por un bien mayor. Bingo de tópicos de villano. ¿Te estás atusando el bigodillo bajo la armadura? Puedes burlarte. Pero todo lo he hecho por el futuro de la humanidad. Siempre acaba con gente muriendo. ¿No ocurre lo mismo con vosotros? ¿Qué significa eso? No he olvidado el A-Day. Yo tampoco. Los Avengers ya han hecho suficiente daño y costado suficientes vidas. ¿Qué coño es eso? Comprobó el A-Day. Ya no os necesitamos. Mientras sigáis metiendo a gente en jaudas, yo no me iré a ningún lado. Llegar soaking- Hielo, 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 hielo. Bichos ¡Suscríbete! 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 ¿Ahora qué? ¡Suscríbete! ¡No jodas! ¡No por culo, cabrón! ¡Oh, qué cerdo eres! ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta, nano! Todo porque me he caído, tío. ¡Guau, qué cabrón! ¡No! 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 ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado! ¡Ven a andar! ¡Cuidado, guau, guau, guau! ¡Cuidado! ¡Guau, guau, guau! ¡Cuidado! ¡Cuidado, guau! es que no le hago una mierda las piernas que bien siente poder darte una tunda su puta madre lo que me ha costado Dios lo que me ha costado su puta madre la loca de los pines a ver la caja mala faca ahora vas de chula porque yo soy la más molona madre mía que una payesa lo que me ha costado dos putas horas afufa guapísimo guapísimo ojo de la vida has visto a una chica pelo castaño así de alta no si en las celdas pero no quería venir con nosotros venga camala el que me leque el que me leque coño tú si es la viuda negra loca y la viuda negra qué pasa cacadástica cuánto tiempo salgamos de aquí qué te ha pasado ya no quieres ser una super heroína no sé a quién quería engañar no soy una heroína no sé gente del cuido no piensas eso no podía controlarlo me seguía desmayando laokage oye cometemos errores tampoco es que yo lo bordara en jersey bailarina oye chica ya eres una heroína solo falta que te convenzas tú misma vamos larguémonos de aquí uuuh oh monica está 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 brusito uy es moni qué buena es ella ay moni madre mía chicas la que habéis liado no estás bien cómo va a estar bien lleva un antifaz como máscara vale que encima lo utilizas como como prenda de educación física cómo va a estar bien no no mientras o bailarina yo también me alegro de vertebrus besito besito en las pelis tienen rollo no no hay besito nadie es decepcionado jajajaja bueno qué te ha parecido mi osado rescate en el último momento quieres que te feliciten Tony ven a verme a la cubierta de mando tenemos un pequeño margen para hacer la próxima jugada mientras y más sigue en desventaja vale vale los cumplidos para luego entendido a ese tónico hay tónico una nueva manera de viajar a la viuda negra mola ya puedo vestirla de blanco como en la película no la he visto dicen que es una mierda la película pero da igual bailarina han pasado años y sigo sin librarme de ti pues tienes la solución muy fácil la tiras por la borda y a tomar por el culo tía vale habilidades tengo un punto y esto que era mantena mientras usas el hilo de la viuda para balancearte de cornisas y barras con más fuerza y cubrir ah vale de hecho ya que le faltaba gas a esto era eso vale a distancia esto es para mejorar las pistolas esto es ataque pesado pues no sé cómo ponérmelo la verdad si te soy sincero hostia joder con las armas de fuego no nena mira disparo automático ratatatatata que guapo que dices ala que guapo duro de las pistolas oye pues se ve práctico se ve práctico pues hay que esquivar para realizar un golpe de bastón en alcance pues mira si porque esto lo uso mucho si porque eso lo uso mucho pero esto de las pistolas automáticas esto me lo hago yo eh eso hay que chetárselo ya está la ducha nada vale tenemos a la cacadástica aquí hola cacadástica esto que es mentirador de equipo joder como odio la cámara esto tan encima es la cacadástica la cacadástica vamos es el comodín del equipo madre mía parece que te estás recuperando esa prisión me dejó fatal pero enseguida estaré lista para unirme a la lucha wow wow si va tira tira vete por ahí anda ¿qué pasa con la seguridad? es un desastre estamos trabajando para recablear la red ¿y es por eso que esta escotilla no está operativa? si señora la reactivaremos enseguida vamos que por ahí no puedo ir me queda claro agente romano ¿cómo se encuentran? recuperándose han sufrido mucho gracias por encontrarlos avisadme si necesitáis algo ay que soy mujer va tira vámonos vámonos brilli brilli ajá brilli brilli cajita de loot de loot de loot probando sonido tenéis que resistir lo intento pero me cuesta no sentirme una inútil tenemos que volver a Porima por lo que han hecho lo haremos lo prometo bien estoy lista para ver desde ya a la tira que no me da la gana que den por culo a tu mercancía coño vale tenemos a Iron Man ya os juro por allí delante que vamos que coño estás haciendo no hagas cosas raras aquí en la nave a ver si va a romper algo déjenme pasar soldados ¿tú qué es? y luego me acusan a mí de cambiar de vestuario jajajaja ¿qué dices? pero si llevas una ropa que mora mogollón tira tira pero una gente secreta te va de puta madre a ver esto era para fabricación de cosas ¿no? sí y no me puedo fabricar nada porque no tengo nada jajajaja de puta madre a ver por arriba ah esto es lo del almacenamiento es verdad hay que hablar un montón de cosas o no hay artefactos pero nada más ya voy a dejar así y va a haber un montón de cosas ya he arrasado yo con eso si es que doy más miedo ¿esto qué es? este es el cuartito de Miss Marvel sin conexión ¡eh! mira tiene reflejos ¿qué dices loco? madre mía tiene reflejos su puta madre joder tú se lo han currado ¿eh? tiene reflejos un puto espejo con reflejos no me lo puedo creer alabado sea por fin un puto juego con reflejos ya sé que muchos dirán bueno eso no es la del otro mundo pues no te creas ¿eh? no te creas aquí ya está ¿verdad? no aquí no está que eso que tengas que patear de tornadilla cada vez que desbloqueas un personaje nuevo me toca la pirula tío no lo sabes bien este es el otro lado en el que he estado antes correcto hemos ido por ahí hemos dado la vuelta ¡ah la dios! ya está ya estoy aquí es que me he perdido ¿sabes? es que esto es muy grande vale ¡Bruz! ¡Bruz! mira Iron Man bueno ¡Bruzito! hay algo por ahí que me pueda llevar nada ¿no? tiraremos las de shield aquí joder ya hay más gente tío esto es un mareo ¡Bruz! vamos con las consolas son algo rutina pero bastará para empezar las operaciones bien pues vale el escudo del capi necesitamos tu ayuda te echaremos de menos capi seguro que será el último personaje a desbloquear o sea te lo ha podido el capitán americano ¡Bruz! ah hostia no he visto Hulk Hulk no 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 te me escondas grandullón no me hablas háblale al bombón pelirrojo háblame va niño háblame háblame vamos niño háblame madre mía que mal va esta mierda che yo voy a hacerles una fotito juntos no voy a poder hacerles una puta foto porque está esto aquí pues ahora te has quedado sin foto Bruce yo creo que te iba a regalar una foto con la pelirroja que sé que te encanta estás maravillando pues te jodes cabrón tú Tonico tenemos que enseñarle al mundo lo que ha estado haciendo y tengo la oportunidad perfecta la experiencia IMA en Manhattan la presentación de los nuevos adaptoides de Tarleton todas las cadenas estarán allí y creo que sería el lugar perfecto para que reapareciesen una docena de inhumanos desaparecidos pero habrá que ir con cuidado IMA ocultará la verdad y matará al resto de prisioneros antes de arriesgarse a exponerse necesitaremos la ubicación del laboratorio para cerrarlo menos mal que capturaste a la segunda al mando de Tarleton si alguien quiere saber que hable ese es Bruce ya se ha prestado voluntario no está mal Tony baja a la sala de observación le diré a Bruce que ya puede empezar señorita Romanov a doctor Pym le gustaría hablar con usted en la mesa de guerra en cuanto pueda doctor Pym yo sé qué es esto es doctor Pym esto es la mesa de guerra ah vale coño si es que no puede ser Bruce ya quieres hablarme o qué deja de hacerte el interesante hombre que todos sabemos que eres un burro de color verde a ver si quiere peso de los cojones dime dime atman que quieres pesao si si de nada te lo voy a cobrar esto no es gratis chaval como un coche híbrido bueno más guay algo me dice que me llamas solo para dar las gracias doctor me has pillado hemos examinado la información que me mandaste desde la prisión y resulta que IMA ha conseguido trasladar con éxito a la mayoría de inhumanos he rastreado la nave pero necesito que alguien vaya tras ella haremos lo que esté en nuestras manos gracias ya he cargado los detalles de la misión en vuestra mesa de guerra hasta luego cojón bienvenida de nuevo alquimera señorita romanoff harvis tengo información sobre los posibles desertores de IMA que me transmitió durante su época como bailarina he marcado una ubicación en la mesa de guerra que podría ser de su interés que hay que buscar a los clientes insatisfechos que no han pagado el baile jajaja no he desbloqueado ya puedes jugar con la viuda negra cadena de misiones disponible vamos que pasamos a ver voy a dar principaleado obteniendo datos atos